Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche, martes. Aquí, como siempre, un honor que nos acompañen aquí en el territorio nacional y, por supuesto, a todos ustedes a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, las islas y a través de las redes sociales también. Gracias por acompañarnos. La Procuraduría General de la República dirige la investigación que involucra a los exfuncionarios del PLD, Donald Guerrero y Simón Lizardo, quienes son investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por presuntos actos de corrupción que incluyen desfalco al Estado y lavado de activos. Aris Beltré nos tiene más. El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue entrevistado este lunes por los magistrados Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. De acuerdo al Ministerio Público, Guerrero es investigado bajo las imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. La acción del Ministerio Público parte de una denuncia del director de presupuesto, José Rijo Presbott, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones del expresidente Medina de alrededor de 21 mil millones de pesos. El citado monto incluyó 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado por el entonces ministro de Obras Públicas para un plan de pavimentación de carreteras. Cualquier cuestionamiento que dé valor agregado a la investigación que está haciendo el Ministerio Público es correcto citar y escuchar a las personas involucradas en la administración pública y esperamos que esos servidores públicos sean cooperadores y que den toda la información necesaria para llegar a la verdad de que si hubo actos de corrupción. Otro exfuncionario que es investigado por la PEPCA es el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo. En el 2016, el exfuncionario declaró activos por 22.1 millones de pesos. En el 2020, declaró activos por 60.5 millones de pesos y pasivos por 20.9 millones, lo que hace un patrimonio de 39.6 millones de pesos. Según estos datos, entre el 2016 y el 2020 aumentó su patrimonio en 17.4 millones al pasar de 22.1 millones a 39.6 millones de pesos. Si su patrimonio aumentó, tiene que ser demostrado porque la Constitución establece que todo servidor público y a ese nivel, la única fuente que tiene que tener es su salario y, en consecuencia, tiene que demostrar el origen de esa incrementación. Además, para esta semana la PEPCA tiene programado seguir interrogando a varios funcionarios de la Cámara de Cuentas por presunta obstrucción en las investigaciones que realiza el Ministerio Público. También será interrogado el exesposo de Kimberly Tavera, exministra de la Juventud. Los interrogatorios por parte de la PEPCA continuarán este miércoles para las 10 de la mañana. Quedó citado el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo. Para las 4 de la tarde comparecerá por tercera ocasión el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Aris Beltré, Noticias S.N. El juez de paz y miembro del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, reveló este martes que depositó una querella contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y un grupo denominado El Quinteto, para que sean investigados por supuesto desvío de fondos. Recio Tineo denunció que el grupo de personas fue impuesta por Molina para ocupar puestos de control de las diferentes instituciones a fin de evadir la transparencia. En los controles de fiscalización, los controles de contabilidad y de supervisión del Poder Judicial han sido reemplazados por personas allegadas al presidente, Luis Henry Molina Peña, y él lo va moviendo de institución a institución y le va asignando salarios especiales, algunos cobran 273 mil pesos fijos, más los incentivos que superan algunos hasta los 400 mil pesos. El ser entrevistado en el programa El Despertador del grupo SIN, Recio Tineo señaló que si se prueba que un magistrado comete una falta grave, la Cámara del Senado puede establecer las sanciones y suspender de la función hasta tanto culmine el proceso. La semana pasada, ese mismo órgano judicial calificó de injusta y desconsiderada lo que señala como una campaña de descrédito y desinformación en contra de Molina. Javier Cabreja, Coordinador General de Comunicaciones de la Suprema, rechazó dicha campaña y justificó la metodología y el funcionamiento de ese órgano durante la pandemia. Tras las revelaciones del informe sobre el gasto fiscal que representa para el Estado el peaje sombra de la autopista del Nordeste, o sea, la que va hacia Samaná, el gobierno informó este martes que busca renegociar el contrato con la empresa colombiana que tiene la concesión por un periodo de 30 años. Rocío Quirós nos cuenta más. El hecho de que el Estado Dominicano haya pagado más de 563 millones de dólares en los últimos ocho años a la empresa concesionaria de la autopista que va hacia Samaná, como reveló la periodista Alicia Ortega a través del programa El Informe, levantó un avispero. Eso es un abuso contra el pueblo dominicano por una carretera mal hecha, por una carretera que constituye un peligro de la gente que se ha matado ahí. Desde el Ministerio de Obras Públicas reconocieron que el contrato de la autopista del Nordeste es abusivo para el Estado y aseguraron que avanzan las negociaciones con la empresa concesionaria a los fines de mejorar su participación, tras advertir que la suspensión del acuerdo de forma unilateral podría tener consecuencias legales para el país. Porque es un contrato que tiene una estipulación que nos pudiera afectar nuestra imagen internacional, nuestra imagen de confianza internacional. No hay mucha discrepancia porque la compañía que regentea el peaje también muestra algunas facilidades, muestra cierta disposición a ese arreglo. El contrato, que fue adjudicado en 1999 y aprobado en el Congreso Nacional en el año 2002, establece una cláusula que le otorga a la compañía ingresos mínimos que debido a la baja circulación vehicular son completados por el Estado. Nosotros llamamos la atención hace alrededor de dos o tres meses en el hemiciclo y ellos se acercaron al poder ejecutivo, están en negociación. Lo que nosotros no debemos permitir es que ese peaje siga más allá de este año. No sé si ustedes han ido a Samaná, ¿verdad? Y le ha tocado pagar esos peajes. Cuando yo fui en estos días a Samaná, fui a la T.I. y tuve que pagar esos peajes, yo digo, ¿por qué tanto dinero? La cláusula fue refrendada por tres ministros de Obras Públicas en los gobiernos del PLD. El monto pagado por el Estado desde que fue inaugurada la autopista en 2008 ya supera por más de 200 millones de dólares el costo de construcción original de la obra, cuando todavía faltan cerca de 18 años para que finalice el contrato. Rocío Quiros, Noticias S.I.N. Nuestra perspectiva esta noche es sobre el tema y la pregunta de Twitter. También, ¿cree usted que el gobierno tomará en realidad medidas para tratar de parar la avalancha de recursos que paga el país por ese peaje sombre en la autopista del Nordeste? No olvides responder con la etiqueta Opina S.I.N. Comunitarios de Santo Domingo Este solicitaron al Congreso la realización de un juicio político al alcalde Manuel Jiménez y al Consejo de Regidores de esa demarcación por supuestas irregularidades en el Cabildo. Entre las supuestas anomalías señalaron el aumento de salario por parte de los regidores sin argumentación válida. La justificación para ello aumentarse el salario es que esto no es suficiente para mantener un estilo de vida. Cuando un obrero dice la propia nómina del ayuntamiento que lo que recibe son 5 y 6 mil pesos, esto es un abuso, esto es un abuso de verdad cuando ni siquiera tenemos autoridades municipales que nos brindan los servicios municipales requeridos ante un municipio. Agregaron que estos no están cumpliendo su jornada de trabajo, sin embargo exigen el pago por las mismas. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional interrogó este martes a la décima primera analista financiera presentada por el Ministerio Público, que valga la redundancia, presentó en audiencia una cantidad indeterminada de cheques y otros documentos financieros atribuidos a Víctor Díaz Rúa. Sin embargo, el ex ministro de Obras Públicas aclaró que eran oficiales las cuentas que presentan mayor volumen de recursos. Vladimir Núñez no tiene más. Más de 20 cuentas financieras que fueron reconocidas por la testigo Giselle del Carmen Paulino no pertenecen a Víctor Díaz Rúa, según el propio imputado. Hay cinco cuentas mías de campaña, dos de ahorro y una de mi oficina, y tres de sueldo, sueldo de inapa, sueldo de inapa y de obra pública. Después las otras 20 y pico son cuentas oficiales del gobierno, la misma testigo lo dijo. El imputado consideró que el Ministerio Público ha fracasado con la presentación de los analistas que levantaron los informes financieros. Quieren poner ahí la cuenta donde yo firmé como ministro del gobierno. O sea, claro, esa cuenta tiene muchísimo dinero y muchísimo movimiento, pero esa cuenta no era mía. El testigo no reconoce ninguna prueba. O sea, hubieron más de 40 pruebas que nosotros contabilizamos que no reconocen. Entonces, seguimos en la misma lata. El Ministerio Público no ha podido probar hasta ahora ni un soborno. Mientras la fiscal adjunta, Mirna Ortiz, negó que la testigo no reconociera la mayoría de los elementos que el Ministerio Público presentó como pruebas. Esta testigo analizó información financiera. Los elementos que ella dijo no reconocer se tratan de contratos, de pagares, de préstamos que no entran dentro del ámbito del análisis de la información financiera que ella tabuló. La magistrada señaló que más de 400 pruebas han sido incorporadas en el proceso. Será este jueves a partir de las 9 de la mañana cuando el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional seguirá interrogando al testigo Giselle del Carmen Paulino. En la continuación del juicio Odebrecht, Vladimir Núñez, Noticias S&N. Aún se desconoce la fecha en que llegarán al país las primeras vacunas contra el COVID-19 y las muertes por el virus reportadas en tan solo ocho días en febrero se elevan a 176. El colegio médico exhortó al presidente Abinadera a definir con urgencia el plan de vacunación y el uso que dará al fármaco del laboratorio británico AstraZeneca, cuya efectividad en mayores de 65 años ha sido cuestionada por varios países europeos. Jessica Soriano nos tiene más. Los mayores de 65 años deberían de ser vacunados con Pfizer, Moderna o la vacuna rusa, ya que son las de mayor eficacia, mientras que a las personas que están por debajo de 64 sí se les podría aplicar la de AstraZeneca. Así lo considera el presidente del colegio médico. Sputnik tiene un 92% de eficacia, muy buena y se refrigera fácil, de 2 a 8 grados centígrados, Moderna, 94%, y la que más exigente es la Pfizer, que es unos 70 grados Celsius por debajo de cero. Cualdo Ariel Suero espera que el proceso de vacunación inicie por el sector salud, tal y como ya han adelantado las autoridades. El presidente del colegio médico criticó que el gobierno no lo ha invitado a conversar sobre el plan de vacunación contra el COVID-19, pero que está dispuesto a participar y emitir sus sugerencias. Estamos prestando nuestros locales, que son con más de 20 y pico en el interior del país, para que se formen centros de vacunación. Sobre las muertes por COVID-19 en el país, el boletín de este martes notifica 21 defunciones, de las cuales cuatro ocurrieron en las últimas 24 horas. Además, se reportan 419 contagios nuevos. Mientras las camas de las unidades de cuidados intensivos siguen ocupadas en más de la mitad de su capacidad, la tasa de positividad diaria se elevó a 19.17%. Es lo que nosotros no entendemos, que como una epidemia que está en su peor etapa, se toman tantas medidas de flexibilización. Es cierto que ha habido una disminución de la frecuencia, de la tasa de frecuencia, pero los muertos son muy marcados, el número de muertos. Ante la crisis sanitaria, gremios de la salud insisten en que deben de ser endurecidas las medidas de restricción. Jessica Soriana, Noticias S.I.N. El Centro Neurálgico del Plan de Vacunación del país advirtió este martes que solo el gobierno tiene la facultad de importar los diferentes tipos de vacunas desarrolladas para frenar la enfermedad, así lo informó la vicepresidenta Raquel Peña en un comunicado. La funcionaria además dirige el Gabinete de Salud y señaló que la medida busca proteger el bienestar sanitario de la población, por lo que las empresas o personas que importen la vacuna serán sometidas a la acción de la justicia. En una escueta declaración, el ministro de Salud reveló este martes que algunas casas comerciales han ido fallando en la fabricación y entrega al país de esas vacunas. El doctor Plutarco Arias no pudo establecer una fecha exacta en que el medicamento podría llegar a la República Dominicana, aunque aseguró que pronto se estará vacunando contra la enfermedad. Últimamente estaremos también vacunando. ¿Para qué fecha, ministro? En los próximos días. Déjame reservarme eso mientras tanto. Es que hay un poquito todavía de... Las casas comerciales han ido fallando. Además hizo hincapié en que los casos de positividad de la pandemia han ido bajando en las últimas semanas. La policía informó este martes que fueron suspendidos de sus funciones un sargento y un cabo de la institución a fin de investigarlos tras la denuncia de maltrato físico a un médico durante el toque de queda. El galeno Noel Antonio Gómez Ferreira denunció en redes sociales que fue maltratado por los dos agentes cuando se dirigía a su residencia en Santiago luego de culminar un servicio durante el horario de restricción. Nosotros no podemos quedarnos así como gremio de brazos cruzados. Nosotros tenemos que elevar nuestra protesta de cualquier forma porque eso es lo que siempre sucede. El juez va a continuar con otro tipo de médico. Esto se va a convertir en un círculo vicioso. Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que los agentes interceptan el vehículo del médico y pese a que el galeno se identificó, lo agreden físicamente. Falleció este martes un hombre que supuestamente fue herido de bala por un miembro de la policía precisamente en medio de ese toque de queda el pasado domingo en la comunidad Loma de Castañuelas, en Montecristi. Francis Mercado, de 43 años, falleció luego de permanecer en estado de gravedad en un centro médico de Santiago. Según nuestro corresponsal, Beli Molina, este miércoles se le conocerá medida de coerción al raso miembro del ejército que todavía no ha sido identificado, pero que fue señalado como el responsable de dispararle al hombre en la cabeza. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes la constitucionalidad del segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump con 44 votos en contra y 56 a favor, tan solo seis de ellos senadores republicanos. Esta votación que ocupó el primer día del juicio político sirve de termómetro sobre el probable desenlace en absolución del impeachment, ya que para condenar a Trump se necesitarían 67 votos, al menos 17 de ellos de republicanos. El Senado ya había sometido a votación a finales de enero la cuestión de la constitucionalidad del juicio político con un resultado muy parecido. Nuevamente les recordamos la pregunta de Twitter. ¿Cree usted que el gobierno tomará en realidad medidas para tratar de parar la avalancha de recursos que paga el país por ese peaje sombra de la autopista del Nordeste? No olvide responder con la etiqueta Opina S.Y.N. Estas y otras informaciones y mucho más que no está aquí por tiempo la pueden ver en nuestra página web noticiassyn.com, además en todas nuestras redes sociales. Les recordamos también antes de irnos a la pausa la importancia de la mascarilla. Ya escucharon al ministro, han quedado mal con el envío de vacunas, o sea, realmente no se sabe cuándo lleguen. Y aún así el proceso será largo, demorará por lo menos seis meses. Esta es su única protección en estos momentos. No lo olviden. Más adelante, en el sector framboyán de Jaina, residentes, dice, se asean escasamente por falta de agua potable. Pero antes, continuará paro de labores en la UAS. Profesores rechazan aumento de un 5%. El gobierno licitará Red 5G. Representa una inversión de 30 millones de dólares. Solucionado el problema que el Banco Central dice causó lentitud en transferencias bancarias debido a mantenimiento técnico. Y en Asua reclaman la reparación de calles tras deterioro progresivo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.